ARK GENESIS 2 pasamos ARK en alfa al 100% ya saben gente, directos en Twitch, en la descripción del video link para ir a seguirnos y sin más nada que decir gente los dejo con la última misión, camino a Rockwell Prime alfa, les decía, miren esto nos falta solo esa misión ok, solo este tilde verde para que todos seamos felices porque miren todo hecho, ok escribí un poco más la misión más difícil de GENESIS 2 y para nosotros fue Survive the Ark en alfa una vez que le encontramos la táctica, no una vez que la sabés hacer, no pero con las armaduras que había y uff puede ser Survive the Ark siempre hablando de alfa, no Survive the Ark, Star Dolphin esta para mí o la de la canoa la de la canoa no en equipo, la de la canoa común son de las más difíciles y si no, están ahí nomás dale, soltate hijo de mí, loco mire cómo camina por la pared no sé ni lo que hace el loco este bienvenido Mati mírenlo, mírenlo ojo eh ojo, ojo, ojo con esos saltos nos quedamos sin tiempo ojo que puede ser eh si no la cago ahora qué le pasó a mi cozo nadie lo va a saber nunca, ok qué le pasó a mi cozo no, no estaba a la meta gente la vieron estaba a la meta hay un segundo más no te puedo que no se me bugueaba en algún lado enganchado esa mierda que se me trababa y la pasaba eh no, estuve a esto a esto uff hay que visualizarse a uno llegando a la meta ese que hace gente visualícense todos visualícense a one chan gritando vamos gente vamos se pudo ok visualícense dale a dónde te quedaste pegado y para qué contámelo venimos 36 segundos creo que venimos bien eh no 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 gente no les puedo creer no les puedo creer un tele por más era un tele por más por dios si hubiese usado el tele por hubiese usado el tele por no me di cuenta se usaba el tele por la pasábamos ok dios esta parte sin tiempo la tenemos bastante bien ok no les puedo creer otra vez bueno si no para entrenar vamos mire 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 que le pasa que le pasa a mi enforcer que me lo explica está enloquecido no no y ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Vamos gente! ¡Pasada! ¡Pasada! ¡Vamos! 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 ¡Uf! Rockwell Alpha, preparate loco, preparate Rockwell, allá vamos. ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 A ver como que en el ranking no creo. Miren, todo esto para nada, ¿eh? Porque me dio nada. Díganme la verdad, ¿hablé durante la carrera? Yo creo que no hablé, ¿eh? Yo creo que no hablé. No me acuerdo. Me fui, me fui. ¡Ahí! ¡Ahí one champ play, eh! ¡Ojo! ¡Nada mal, eh! Mirenme. No estoy en el wow, pero gente, estoy en el top ten. Estoy uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, séptimo de todo el servidor, ¿eh? Bueno gente, misión superada, misión superada. En directo estuvimos creo como una hora y media intentándolo. Puteamos un montón, insultando. Estuvimos varias, varias, varias veces a punto de pasarla. Voy a ver cómo lo dejé en la edición, no me acuerdo bien. En realidad no me acuerdo, ¿no? Porque yo no lo hice y estoy hablando antes de haberlo hecho. Con lo cual es un quilombo de la paroja temporal que nunca entendemos, peor que la serie Dark. Pero ya me entienden. Gente, me liberé. Hicimos esa misión, nos costó un montón, pero está hecha. No queda mucho más. Entiendo que próximo directo y próximo video será Rockwell Prime en Alpha, seguramente junto a Lonelly. Porque miren, miren esto gente, ¿ok? Miren esta genialidad, ¿ok? Miren esta felicidad. Todo hecho. ¿Ok? No necesitamos más nada para Rockwell Alpha. Todas las misiones de Genesis 2 completas en servidor oficial, como debe ser, ¿ok? Gente, hasta acá con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así un like, de modo de apoyo a la serie, de modo de apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike, pero dejame en los comentarios por qué no te gustó, así lo mejor en mi próximo video. Suscríbete al canal para tener muchas novedades y nos vemos en el próximo video.